Pensé que tenías curiosidad por lo que estaba pasando arriba. Pregunté en recepción y me dijeron que no había salido. Imaginé que seguías aquí. Desearía que todo pasara como el agua con la que te mojaste. Pero no va a terminar así. Los dos hermanos están hablando arriba, Hassan. La voz de Sinan se escucha desde el pasillo. Sinan le está gritando a su hermano. ¿Quién es ese bastardo? ¿Quién es ese bastardo? Es una situación delicada. ¿Hasta cuándo te quedarás aquí? Ahora Sinan está molesto contigo, Hassan. Y no puede ver más allá por su rabia. Está cegado. Pero te aseguro que un día se dará cuenta. Lo verá. Mirará a tus ojos y verá a su hermano ahí. ¿Qué piensas hacer cuando suceda? Ahora está furioso con un hombre que no sabe ni siquiera cómo se llama. ¿Qué pasará cuando se entere de que ese hombre es Yajiz? Otra vez ese silencio. No hay respuesta de mi hermano. No me estás diciendo nada. A ti... No puedo responderte a ti, Sinan. No tengo una respuesta. No sabes lo que estoy viviendo. No sabes ni siquiera cómo duele. No lo sé. Había tantas razones para que esta chica se separara de mí desde el primer día, hermano. Había miles de razones para que no me aceptara. ¿Pero que esté con otro? No, hermano. No puede estar con alguien más. No lo voy a permitir. Es verdad. Yo también cometí errores al principio. Ya lo acepté, pero no merecía que Hassan me hiciera algo así. No merecía que Hassan me dejara para irse con alguien más, hermano. Pero voy a encontrar a ese maldito bastardo, sin importar cuánto tiempo tenga que esperarla. Haré que Hassan pague por esto. Encontraré a ese maldito y haré que los dos paguen por esto, hermano. Te aseguro que lo encontraré. Lo encontraré. Lo encontraré. Averiguaré quién es ese bastardo. Pero voy a encontrar a ese maldito bastardo, sin importar cuánto tiempo tenga que esperarla. Haré que Hassan pague por esto. Encontraré a ese maldito y haré que los dos paguen por esto, hermano. No permitiré que pase por eso. No lo permitiré. No voy a permitirlo. Encontraré a ese maldito y haré que los dos paguen por esto. Encontraré a ese maldito. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Ahora él está muy molesto y no puede ver más allá, pero algún día lo verá, mirará a tus ojos y verá a su hermano ahí. ¿Qué piensas hacer cuando eso suceda? Hermana, sucedió una tragedia. ¿Nos vamos a Estados Unidos? ¡Gracias! No puedo creerlo, las dos se fueron juntas en el auto y van a ver a Yacine. También debí ir con ellas. Hermana, viniste muy pronto, como si no tuvieras problemas. Oh, disculpa. No podía pensar y no te pregunté, ¿aún sigues disgustada? Está bien. Te lo preguntaré de esta forma para que hables. ¿Qué tan enfadada estás por haber tenido que enfrentar a Yajiz? Ese... O si no, así. Ya que aceptaste que estás enamorada de Yajiz... ¿Es una broma? ¿Sales huyendo a la casa de tu papá como un niño pequeño? ¿Qué significa esto? Estás diciendo que no la dejarás sola en medio de la tormenta y que no regresarás a Estados Unidos, porque lo sabes. Sí, la tormenta viene en camino y lo sabes muy bien. Y nuestro gran héroe se muda a la mansión de su padre durante el silencio antes de la tormenta. No puedo creerlo. Te vas a la mansión porque estás ansioso de que tu papá te abrace, Yajiz. ¿Te volviste débil a causa de esa chica? ¿Es tanta tu desesperación? Me siento así. Entiéndelo, estoy desesperado. No puedo creerlo. Hijo. Bienvenido a casa. No fue un favor lo que hiciste por mí. Fue una maldad. Al menos acéptalo. Dime lo que pasó y lo aceptaré, hermana. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste y de qué hablaron? ¿Por qué no me dices nada? Mira, te lo digo en serio, hermana. No estás bien. Por favor, dime qué pasó. No te lo guardes, hermana. No hay nada que decir. Solo puedo hablar de tu egoísmo y de tu inocencia. Solo de eso. Ahora yo soy la egoísta. ¿Eso piensas? Entonces, déjame decirte que tú actuaste igual de egoísta que yo cuando me reuniste con Yacin. Ese no es igual, ¿no lo entiendes? Tú llevas cargando una parte de Yacin contigo a pesar de todo. Existe un lazo entre ustedes. Hay un lazo que no puede destruir ningún compromiso. Nosotros... Estoy diciendo nosotros, estoy hablando de nosotros como si existiera algo y eso nunca sucederá. Solo hay una cosa entre Yajis y yo, Ese. Sinan. Su hermano. La situación no es igual. Nunca lo será. De acuerdo, creo que puedes hablar cómodamente. Al menos no estás huyendo de las cosas que sientes. Me alegra tanto. Bueno. Querías que estuviera contigo. Ella vine. Pero necesito estar a solas un tiempo. Vendré mañana después del funeral y hablaremos. Hermana. Entonces, ya estás consciente de que lo amas, ¿cierto? Lo sabes. Y eso no lo hace sencillo, ¿cierto? Y eso no lo hace sencillo, ¿cierto? No. 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 Hazán Hazán Hazán, tenemos que hablar ¿Puedes esperar un momento? Gracias Hablemos Llamada de Nil Empieza ¿De qué quieres hablar? ¿Viste lo que me hizo, verdad? Hazán me dejó por alguien más Trataré de ser breve Yo, eh Lamento Lo que pasó Hoy, Hazán Lo que pasó hoy Es una tontería Es decir, cada segundo Para mí no significó nada Fue así y me quería disculpar No es necesario Entiendo bien Eso fue Una tontería ¿Qué más? Sí, así es Una tontería Y bueno, no hay nada más Fue algo fugaz Así es Algo momentáneo Cierto Sin importancia No fue nada No significó nada Una gran tontería Bueno, a veces sucede Tú lo sabes Sí, lo sé Entiendo Cosas así suelen suceder Y no es que ese beso haya sido El primero en nuestras vidas ¿Cierto? Claro No lo está Sí, es lo que pensé, Hazán Por eso Tampoco significó nada para ti ¿Verdad? Sin duda No No tuvo importancia Fue una tontería para mí Y seguir hablando de esto También es una tontería Terminó La conversación Ya nos dijimos lo que había que decir Es cierto Ya te dije lo necesario No fue Nada importante Así que ahora Ya me iré tranquilamente Vete Creo que eso es todo Ya te dije lo necesario Ya me iré tranquilamente Ya me iré tranquilamente Ya me iré tranquilamente Ya me iré tranquilamente No sabía que Hazán estaba aquí Yo tampoco lo sabía, papá Dime, ¿hay algo que debas saber, hijo? Papá, Hazán Señor Hazín ¿Qué pasa? Venga conmigo, deprisa ¿Y él qué ocurre? Sinan ¿Qué le sucede? Sinan está arrestado, señor ¿Qué? Un bastardo Es un bastardo y voy a encontrarlo Espero que estés escuchando Porque voy a encontrarte Te encontraré Espero que estés escuchando Porque voy a encontrarte Porque voy a encontrarte Porque voy a encontrarte ¿No hará entrevista? 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 Señor Yagis Señor Yagis Señor Yagis ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué Sinan hizo una cosa así? Señor Hasim, creo que no sabe nada de lo que está ocurriendo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que debo saber, Ni? Acerca de Hassan ¿Que no sabe lo que ocurrió? No, tuvieron una discusión, fue por la boda con Hassan Creí que Yagis ya se lo había dicho No habrá boda, señor Hasim Hassan ya no quiere casarse No habrá boda, eh, no tiene nada de lo que ocurrió CC por Antarctica Films Argentina